Aquello fue con aquelito, ¿no? Sí, sí. Aquí está Monterrey para salir, tocando pelota por derecha con Efraín Juárez. Insistencia de Rayados, el trazo, el trazo para Neri, se anima, Neri saca el tiro, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Hasta pareció fácil el gol, el golazo de Neri Cardoso, Rafa Puente! Es que esto es lo que tiene Monterrey, tiene una pegada extraordinaria, tiene un potencial de media cancha hacia adelante, muy buena sociedad, la primera ocasión en el segundo tiempo que logran hilvanar más de cinco pases, tiempo y espacio para Cardoso y esto tiene consecuencias, qué consecuencias, este muy buen gol al derechazo de Neri, Veracruz quería, no le alcanzó y con muy poco Mario Pandoquizo, Monterrey hizo uno más. Y la jugada, la verdad, es por la libertad que le dan a Neri, como tú mencionas en el tiempo y en el espacio, en una zona que no le pudo haber pensado dos veces, ¡pate! Ya es quizá demasiado tarde para otras cosas, viene el chupete, Humberto Suazo pisa la pelota, habilita por derecha, Arellano es el que se incorpora, va a encarar en la marca, se frena un poco, vuelve a tomar distancia, filtra, Severo Mesa, atrás, chupete, ¡gol! ¡Gol! Cayó el pilón del pelón y Monterrey le está metiendo cuatro al equipo de Veracruz para locura de toda su afición, ¡ah, qué cosa tan hermosa! Suazo celebra la gente también, y rayados, se lleva un gran triunfo esta tarde, Rafa Puente. Ahora sí, extraordinario lo de Arellano, vean, en la anterior, en una parecida, de ahí se animó a probar. Le dio tiempo a Severo, y esto es un gol de Mesa, que sentencia o que firma Humberto Suazo. Muy bien lo de Severo, ¿eh? Hay que darle el justo valor a un volante central que agonizando el juego se tira un pique como el que se tiró Severo, para ponerle en bandeja el segundo en su...